Deja ver el soporte de la pintura que estemos utilizando. En este caso, la acuarela, lo acuarelable, está en esa transparencia de los colores del cuerpo de algunos animales, como ese sepia o ese marrón. Bueno, esto hoy en día se podría llamar como pintura al pastel, porque es el pigmento puro sobre el muro. Entonces, no es exactamente la acuarela, porque la acuarela se basa en agua con el pigmento y un aglutinante, algo que pega ese pigmento sobre la superficie que se va a pegar, se va a pintar. Entonces, bueno, pues lo vemos como unos antecesores, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos también como esos toros se iban, bueno, aquí en este caso fue en las manos, efecto de grafía, utilizando las manos como una huella. En efecto, en efecto opuesto, o sea, invertido. Me pone la mano, un momento, a ver, aquí. En este efecto es, podría ser como los albores del aerógrafo. No es exactamente la técnica de la acuarela, es la técnica del aerógrafo. Ya ha pasado a la época egipcia. Ahora, sí vemos esa tendencia de uso del líquido para extender el pigmento y pegarlo, así dicho de una manera, pegarlo sobre el muro. La pintura antigua, lo que tenemos de lo que nos ha llegado hasta ahora, pues no ha sido papel. A lo mejor tendrían en pergaminos pinturas que ahora pasaremos en alguna diapositiva, pero la pintura antigua que comúnmente usamos es la pintura mural. El aglutinante lo que hace que el pigmento se pegue es, jugaba entre dos técnicas antiguas, que era la pintura al fresco y la pintura al temple. La pintura al temple, como hoy en día se dice la témpera, pero el temple está hecho con un yema de huevo, se mezcla con agua y eso ya tiene un pegamento que ayuda a que el pigmento también mezclado con agua, pues cuando se seque en el muro, frague y se queda básicamente para todo el tiempo que pueda durar, si no le afecta la humedad, claro. Entonces, bueno, pues lo que podemos ver como similitud con las características o lo que defina la acuarela es la transparencia. Vemos algunos dibujos, el dibujo bien definido y el color muy transparente que deja ver el fondo del soporte, en este caso muro. Ahora pasamos a otra diapositiva. Vemos otro ejemplo de cómo los ejercicios pintaban estos cuadros, estas pinturas, y vemos cómo el muro ha afectado muchísimo con el tiempo y ha estropeado todo lo que podemos ver ahora. Esto parece la figura de antes. Aquí vemos, fíjense cómo pintaban en el muro, utilizaban hasta el techo, se adaptaban al lugar, o el lugar lo adaptaban para que después la pintura tuviese un efecto visual que envolviese toda la escena o todo el ambiente. Y esto puede ser pintura al fresco o pintura al temple. Y gracias a que ha estado tantos siglos cerrados, pues no se ha estropeado, porque la humedad afecta muchísimo al muro. Los inicios de la acuarela serían estos, pues pintura sobre mural, sobre muro, y pintura sobre pergamino. En este caso no hemos visto ninguna de pergamino, pero el pergamino es una pintura también muy al temple. El temple, la diferencia que hay con la acuarela es que es más opaco, el color es más cubriente. Entonces eso hace que no se vea el fondo. La acuarela lo que tiene la posibilidad es que se vea el fondo. Entonces vamos a ir haciendo un paseo por las diferentes obras que antecedían a la acuarela, y algunos ejemplos muy introductorios, y después ya pasaremos a lo que es estrictamente la acuarela como la utilizamos hoy en día. Estas son cerámicas griegas. Vemos cómo utilizaban un dibujo rayando la cerámica, también con tinta china, y los colores son muy opacos. En algunas, pues, aprovechan el color de la cerámica y sí le dejan ver. Entonces ahí está ese carácter acuarelable transparente que después definirá mucho más la personalidad de la acuarela. Otra cerámica, vemos cómo utilizaban la tinta china o pigmentos... Claro que en esa época tinta china serían pigmentos negros y resistentes al horneado. Claro que el horneado, dices tú, bueno, iba antes o después del horneado. Yo creo que, tengo entendido que era después del horneado, el objeto cerámico era pintado, y eso utilizaban colores muy opacos para que la definición de la figura estuviese bien definida. Aquí tenemos una pintura mural de esa época, puede ser griega o romana ya, y vemos las transparencias como dan un aspecto bastante plástico, característico de la acuarela. Lo transparente tiene una personalidad propia y dialoga mucho con el fondo. Claro que si es un fondo, un muro, aunque esté hecho con temple, pero ese aspecto acuarela dialoga con ese efecto del muro rasgado, y eso tiene unos efectos plásticos muy bonitos. Hoy en día está muy de moda, porque claro, todos los viejos vuelven a renacer, y nos gusta porque se vean esos efectos viejos que quedan muy vintage, o vintage, como le digo yo. Aquí tenemos una pintura mural de la época de Creta, con colores muy planos, y una definición de la figura muy sinuosa. Otra cerámica griega. Fijaros aquí la técnica de la... Lo hacían con palo de caña, o unos pinceles propios, pero vamos, el palito de caña, muy fino, ayudaba a hacer las definiciones. Después estas líneas del cuerpo, pues eran más allá, con un pincel muy puntiagudo, y con una destreza que dominaban el... que demuestra que dominaban el dibujo a la perfección. Esta es una... un ejemplo de pintura cretense, también tiene reminiscencias con el arte trusco, que es más o menos de la misma época, y más tardío. Aquí ya pasamos a la época romana, la pintura mural romana, pues jugaba con las dos tendencias de todas las posibilidades plásticas que tiene el pimento, tanto en opaco como transparente. Y al dominio del dibujo, a nivel más realista, pues se veía evidente. Y a la época griega también había... vemos algunos murales que tienen una perfección plástica de realismo que sorprende, ¿no? El realismo tiene mucho... muy temprano, igual que lo geométrico, lo abstracto, o lo esquemático. Aquí tenemos un famoso mural de... creo que de Pompeya, yo estuve allí en Pompeya y vi muchas murales con unos dibujos muy definidos. Aquí aprovechan, sobre todo las encarnaciones, la luz del fondo, del muro. Posiblemente le hacían fondo blanco y aprovechan la claridad del blanco para darle mucha luz a la figura. Otro mural. Fijaros cómo la luz que tienen las telas, todas están hechas gracias al fondo del muro. Una imprimación blanca ayudaba a que eso se resaltase mucho. También utilizaban el blanco opaco en la pintura al temple para darle incluso mucha más definición, mucha más claridad. Jugaban con las técnicas transparentes y opacas. Ya en la época medieval, bueno, vemos cómo el cambio en la representación no es nada realista o naturalista. Aquí la geometría y lo esquemático estaba bastante puesto de moda en esa época. El interés de la pintura era más bien como contar una historia, como una lectura y eran símbolos. Símbolos eran todas las imágenes, pero en cierta forma aquí el desinterés por la ilusión óptica de la naturaleza o de nosotros hacia la naturaleza no tenía interés. Tenían interés por algo mucho más allá de la materia y de la ilusión. otros ejemplos de cómo la transparencia aquí en las telas en las telas aquí vemos cómo aprovechan la transparencia del color para aprovechar la luz y crear sombras y crear el efecto visual con dos capas, la capa de abajo y la capa de arriba. y el color tenía dos aspectos, el color tenía dos, estaba hecho con dos planos. Otro ejemplo de pintura mural de la época románica los libros manuscritos utilizaban una serie de ilustraciones con pintura a la caseína que es como un polvo hecho de leche deshidratada. Bueno, como hemos comentado la pintura a la acuarela estaba hecha con el pigmento, el agua y una solución de goma arábiga. Una goma arábiga que es muy débil, muy sensible al agua y bueno permite que se peguen en los que se deshidratada.